Cuando Dios habla, su pueblo escucha, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a meditar del Libro de los Proverbios, capítulo 12, versículos del 5 al 7. Escuchemos. Los hombres justos piensan en la justicia, los malvados sólo en el engaño. Las palabras del malvado son una trampa mortal, las del hombre justo, salvación. Los malvados caen y ese es su fin, pero la casa de los justos queda en pie. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué me dice a mí hoy el Señor? Es la pregunta que debemos hacernos. Y hoy la palabra del Señor nos está invitando a lo que es Dios, amor, justicia, verdad, camino, vida. Las palabras del malvado son una trampa mortal, las del hombre justo, salvación. Y para poder comprender esto y adaptarlo a nuestro diario vivir, tendríamos primeramente que comprender cómo vivimos nuestra vida y cómo las palabras nos convencen, y el diablo es astuto y nos conoce, y se viste de oveja para engañar y para confundir, para lograr objetivos macabros y perversos. Y nadie está absente de esa acechanza, pero más frágiles son nuestros jóvenes que comienzan a descubrir la vida. Las palabras del malvado son una trampa mortal. Y es allí donde tenemos que tener a Dios en nuestro corazón, para que nos dé el discernimiento que significa pedir a Dios ese don de poder discernir entre lo bueno y lo malo para no ser confundidos. Porque los malvados solo piensan en el engaño, en sus propósitos, porque no tienen temor de Dios. Porque los propósitos del malvado están fuera de la ley de Dios. Sus propósitos son macabros y no les importa hasta dónde puedan llegar con tal de lograr sus objetivos. Y se empapan de la perversidad diabólica, para lucir mansas ovejas, como lo dice la palabra. Cuídense de aquellos lobos vestidos de oveja, especialmente aquellos que endemoniadamente son envueltos por Satanás para hablar bonito, para tener ese don de convencimiento y de engañar, disfrazando su maldad en bondada. Los malvados caen y ese es su fin. Pero la casa de los justos queda en pie. Los que tenemos más edad podemos ir mirando a lo largo de las décadas como aquellos malvados, aquellos que hicieron trampa, aquellos que tenían palabras engañosas se van quedando en el camino, desprestigiados, destruidos. Porque es Dios quien se encarga del malvado. Es Dios quien castiga la maldad. Es Dios quien castiga la mentira. Porque hay una ley divina, que el que no la cumple, debe someterse a la justicia de Dios. La justicia de Dios es clara y el castigo a los malvados es claro. Es un fuego eterno, es humillación, es destrucción. Dios se encarga de hundir y caer a los malvados en su propia trampa cuando en el corazón del otro Dios vive y reina y a pesar de la acechanza y de las pruebas duras seguimos clamando esa misericordia divina para que nos proteja del hombre malvado. Sin embargo sigue diciendo la palabra del Señor. Los malvados, las palabras del malvado son una trampa mortal. Las del justo son salvación. Los malvados caen y ese es su fin pero la casa de los justos queda en pie. Que podamos cada uno de nosotros comprender ese misterio. Muchos nos preguntamos cómo es que los malos avanzan y progresan porque avanzan para las cosas del mundo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo claramente nos dijo mi reino no es de este mundo. Y tristemente para los seres humanos y especialmente para estas nuevas generaciones de estas últimas tres o cuatro décadas progresar en el mundo es acumular riquezas. es consumar placeres, es lograr poder, es poder ser el mejor y destruir a aquel a cualquier precio y a cualquier manera. Hoy nuestros hijos se están criando en un mundo material. Quizás papá y mamá quieren darle lo que no les dio su mamá y su papá. Y lo que estamos es criando criaturas que aman el dinero. Y bien dijo Jesucristo, no améis al mundo, no podéis servir a dos amos a la vez. Y este mundo, aunque Dios lo creó, no es el reino de Dios porque cuando nosotros desobedecimos a Dios caímos en el pecado. Y ese pecado nos llevó a la muerte de la carne. Hoy está en cada uno de nosotros que podamos comprender que nuestros caprichos, no necesariamente, y en la mayoría de los casos, no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Si no pensemos cuántos de nosotros tomamos decisiones. ¿Cuántos de nosotros nos encaprichamos en situaciones donde queremos vivir nuestra vida en la manera con tal de lograr nuestro propósito? Y no importa cuántos yo me pueda llevar por delante. No importa cuánta mentira yo tenga que hacer, miren el mundo de hoy. Mire como pueblos enteros son engañados, sometidos a hambrunas, a miserias, a represión, hasta la misma muerte, humillados y despreciados hasta el máximo. Y miren con los pasos de los siglos cómo esos malvados terminan. Esos totalitarios que han sumido pueblos enteros en masacres, en desgracia, en miseria, en muerte. Porque dice la palabra que a pesar de la maldad siempre reinará la justicia divina, predominará el bien. Y tendríamos que preguntarnos esto antes de concluir con esta meditación. Muchos me han preguntado por qué si Dios existe, por qué tanta maldad y por qué Dios permite tanta desgracia. Y un papá y una mamá que cría a su hijo y le enseña valores y le enseña la ley y le enseña la decencia y le enseña la moral y le enseña la prudencia, la disciplina y los valores. ¿Qué pasa si ese niño viola la ley de los hombres? Si ese adolescente mata, si ese adolescente roba, si ese adolescente hace algo ilegal a la justicia. A la sociedad. Por mucho que papá y mamá lo ama, tiene que enfrentar la justicia del hombre. Tendrá que ir a una cárcel. Y en aquellos países donde está la pena de muerte, quizás tenga que someterse a la pena de muerte. La ley de Dios está allí. Recuerden que efectivamente Dios nos ama. Pero tenemos una ley y no se trata de vivir nuestra vida a nuestra manera. Se trata que dentro de esa libertad, ese libre albedrío que Dios nos ha dado, lo sepamos utilizar para que conociendo la voluntad de Dios, vivamos nuestra vida agradando a Dios, esperando una vida nueva. Porque esta vida de carne, cada día que pasa, es un día menos de vida. La perdimos desde el momento del pecado original, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. y hasta hoy nosotros seguimos pagando el castigo por aquel pecado que es la muerte de la carne, la enfermedad, la maldad del hombre, el sufrimiento. Porque nosotros en la tierra vamos a vivir nuestra vida a nuestra manera. La gran mayoría lo hace a su manera sin respetar la ley de Dios. Dichoso aquel que escucha y que agrada y que vive según la voluntad de Dios. Porque verá la gloria de los cielos y es allí donde comenzaría nuestra verdad. Porque hoy no hay temor a Dios, hoy no hay esa confianza en creer que después de esta vida tendremos otra. Perdimos esta de carne por desobedientes que no perdamos esa vida en espíritu prometida por Jesucristo después de la muerte por dudar, por incrédulos. que hoy la gracia divina nos envuelva, que hoy el amor de Dios sobre grandemente en nosotros y que podamos ver donde por nosotros mismos no somos capaces. Porque tendremos, tendremos que ver, tendremos que ver el castigo de Dios, hermanos. Tendremos que conocer esa prueba dura de vivir lo que significa el no agradar a Dios. vamos a pedir juntos a Dios que nos ayude. Padre Dios, en mi ceguera y en mi terquedad me postro ante ti y te pido ayúdame a rectificar mi error. Ayúdame, Señor, a poder vivir mi vida agradándote. Ayúdame, Señor, a poder vivir mi vida amando. poder vivir mi vida según tu ley y según tu voluntad. Perdóname, Señor, por mi miseria, perdóname por mi egoísmo y por todas las impurezas con las que he manejado mi vida. Yo te abro mi corazón y te pido saca de él todo aquel veneno diabólico al que le he dado cabida como el odio, el rencor, la maldad, la avaricia, el egoísmo, el resentimiento y esa sed de venganza. Te las entrego, Dios, y te pido lléname de tu amor, límpiame de esos venenos, tómame de tu mano y guía mis pasos y enséñame, Señor, a retomar el camino correcto. Yo creo en ti y te pido que me protejas y me envuelvas en tu amor y en tus bendiciones que con fe y alegría recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque me escuchas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gloria a ti, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.